En medio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Alcaldía de Montería en la zona rural, se dio a conocer que hay proyectos adjudicados para pavimentar 41 kilómetros de vías rurales, todos con presupuesto asignado y muy próximas a iniciar las obras. Así lo destacó Germán Quintero Mendoza, Secretario de Infraestructura de Montería. Con las pavimentaciones que llevamos a la fecha, se han hecho unas inversiones de 6.239 millones de pesos, donde ya alcanzamos 2.5 kilómetros. Esto lo hicimos en los corregimientos de Patio Bonito, más conocido en el sector como La Loma del Ñeque, en San Anterito y Huateque. Ya tres corregimientos se vieron beneficiados en dos años muy difíciles, pero donde ya pudimos dar unos resultados y alcanzar unos logros muy concretos. Se proyectan otros tramos de Placahueya en la zona rural para llegar a la ambiciosa meta de 51 kilómetros de vías rurales pavimentadas al terminar el actual mandato. En estos momentos, en el día de ayer, estuvimos también poniendo la primera piedra de los Pericos, que es una zona rural muy importante, que hace parte ya casi de la ciudad de Montería, de su cabecera. Ya también son dos kilómetros que se encuentran financiados y en ejecución. Y vamos a seguir sumando muchos más kilómetros. Esta buena noticia, que también lo veíamos en el video, por fin será realidad la pavimentación desde Montería hasta el Puente de la Vorágine, 21 kilómetros, con más de 50 mil millones de pesos garantizados. Ya tenemos firmado el convenio y la instrucción del envío para empezar la licitación en los próximos días. Finalmente, el alcalde Carlos Ordosgoitia detalló que se adicionarán recursos para seguir pavimentando vías estratégicas en la zona rural y permitir a los campesinos una mejor conexión con la ciudad.